Y el anda dando ese golpe de pecho Si el supiera, maco Si la mami te deja en visto que se puso en modo fuck you Después que la caga regresa tranquilo escribiendo que I love you Tu novia es mía Siempre fue mía, solo que tu la tenías Tu la engañabas mientras yo me la comía Tu novia es mía Eras el único que no lo sabía Y tu lo ves taquillando en las redes Que ellos tienen todos los poderes Que ellos son infieles cuando quieren Tu lo ves que ya, ya, dis que el pecho les duele Que coja la suya cuando ella se ponga la máscara Ron, abuelo, una rumba, el despecho y ni cinta ni cascara Una cosa de loca fue un quincello pa' cabrón La cangurera no parece chucha, no tengo condón A los catorce que esta baje de una prisión El no sabe ni que horas son Tu novia es mía Siempre fue mía, solo que tu la tenías Tu la engañabas mientras yo me la comía Tu novia es mía Ya que dile, mué Eras el único que... Ahora te voy a decir donde fue que tu fallaste Oído Ya no había mañanero ni semanal Poco contacto ni sexo oral Y si se que sus deseos fueran a vacacionar Si tu perco esta por fuera ella tambien va a me gustar Ella pa' mi siempre esta open No se que le pasa a el idiota que los dos pene Siempre esta hambrienta pa' que duro yo la choque Si de esta menor la estoy criando en el bloque Siempre fue mía, nunca fue tuya No me estas rafiando compa deja la huya Ella fue la que llamó yo dejé que esto te fluya Tu fuiste responsable que eso se destruya Por eso vive tu vida que ella vive la mía Sigue atendiendo a tu culo Mientras que a mi forbo ella le pido un pulo El vaso se llenó y ella rodó Tu novia es mía Siempre fue mía Solo que tu la tenías Tu la engañabas mientras yo me la comía Tu novia es mía Ya que dilema Eras el único que no lo sabía El voice El ton del ton LH Dímelo Willow Que dice el Dylan De los míos personales firmado Hay cosas que nunca van a ser reveladas Y cosas que merecen ser contadas Yes Tú solo copias y pegas Boyce loco Las mujeres nacieron aquí O por qué tú crees que Karolgino ña Chamaco Finto de boca El voice Va a ser el primer pecado que se muera ahogao pelado Tu novia 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 Gracias por ver el video.